Estamos aquí para comunicarles a ustedes y que difundan las actividades que se llevarán a cabo con motivo de la celebración del 168 aniversario de la fundación de nuestra ciudad. Los eventos que vamos a describir están agrupados de acuerdo a su naturaleza. Primeramente los deportivos, después los culturales y finalmente todos los que tienen que ver con las actividades cívico-patrióticas relacionadas con la conmemoración. Todos los eventos deportivos que se llevarán a cabo desde el 11 de junio hasta el 26. Debidamente debemos hacerlo. Tenemos las actividades cívico-patrióticas que ha organizado la Dirección de Relaciones Públicas y Enlace Institucional, dirigida por la licenciada Roxana Mendoza y me voy a permitir enumerarlas y mencionarlas. En primer lugar, como ya es tradicional, tendremos honores a la bandera el miércoles 15 de junio a las 8 de la mañana aquí en la Plaza Cívica Municipal. Esto va a estar organizado por la Dirección de Educación. La vamos a extender hasta las 16.30 para que no haya tanto sol. Vamos a hacer por primera vez una caminata emulando lo que hicieron nuestros fundadores. Vamos a hacer una caminata representativa que el presidente municipal va a encabezar desde la explanada de la Independencia, en la Plaza Hidalgo, hacia el Monumento a los Fundadores. Esto tendrá lugar, como decía, a las 18.30 en la explanada. El presidente municipal está invitando a los directores de las Fuerzas Públicas de aquí de Nuevo Laredo y también a la ciudadanía que lo quisiera acompañar. Después, al final de esa caminata, llegaremos aquí al Monumento a Fundadores, donde se hará la ofrenda floral que tradicionalmente se hace y además los discursos correspondientes por parte del presidente municipal y lo más probable es que también por la Dirección de Cultura, para relatar algunas anécdotas de nuestra fundación. Y finalmente, y como ya todo el mundo lo esperaba, es el concierto masivo que se llevará a cabo en el Monumento a Benito Juárez, donde estará actuando Bobby Polipulido, los Cardenales de Nuevo León y los Cardenalitos. Esto será a las 20 horas en el Monumento a Benito Juárez y está organizado por la Dirección de Relaciones Públicas y Enlace Institucional. ¡Gracias!